¡Vamos, Maiti Sánchez! ¿Qué pensabas tú? Después de que... ¡Díselo, díselo! Que al dejarme así Nadie me iba a amar ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pensabas, qué pensabas, qué pensabas tú? ¡Vamos ahora! Por un hijo, un tropiezo, nadie me iba a amar ¡Ahora, pues, ahora! ¿Qué pensabas, qué pensabas, qué pensabas tú? ¡Para ti, madre soltera! Por un hijo, un tropiezo, nadie me iba a amar ¡Para aquellas mujeres luchadoras!